No los hayas en la comida Este ya esta quedando Mira que monton de peces tiene ahi Toma, ahi esta Escondimos una piedra Ah, esta Gordinflosillo A donde? Alla, damele a los peces Díganle a mi Tia Axel que venga Dame Los peces tenemos una comida Bueno 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 Hay que hacer ahora edición y todo Porque Ah, y porque no les echa salsa de tomate Y le faltó salsa de tomate Ve a que donde andan Chiquitillo Salude Bueno ahorita vamos a ir a hacer un castillo Ahi van los peces vean Ah, claro que si Vea que monton de peces A cuando se la comen Hola No quiero un peces Y se puede tapar un peces Yo, claro que si Yo quiero la cara de un pecesito Uy, vio como la agarre Nada que se me escapó Vio, saluden Agarre ese duro Agarre ese duro Agarre ese duro Le pegó un pez Le pegó pero porque pobrecito Bueno Aquí está aquí en Playa Matapalo Ahorita hacemos un videito Porque las chiquitillas quieren salir así En un video de Papá Cuenta Cuentos Y corte Ahí está Natalia escondiéndose ya No quiere salir, piensa que es acá Puedes sacar es Televisión